Hay que tratar de ver si es que estamos en las mejores condiciones para poder negociar, sobre todo porque así la constitución diga que todos los contratos se someten a las leyes nacionales, los contratos, o digo, los acuerdos refrendados por Bolivia, sobre todo los relativos a la AIA, nos hacen pasivos a tribunales de arbitraje extranjeros, eso creo que es definitivo. La AIA creo que es penal, ¿no? O parecido a eso. En el tema de las utilidades de la empresa, cuando Álvaro decía que estamos casi cerca del 90%, que es la nacionalización, podríamos llegar, y eso es simplemente una charla de negocios, que es como se resuelven en realidad estos temas, y yo me ponía a pensar cómo es que una empresa que ahorita gana el 27%, invierte el 41%, le va a parecer negocio, ser un simple administrador de una ganancia cuya inversión la ha puesto con su propia plata. Repito, aparentemente eso todavía tiene que dilucidarse. En todo caso, me parece más racional la posición del FREDI, es decir, que dice que el proceso de capitalización o de los contratos son nulos de pleno derecho porque tienen irregularidades de base y de fondo, lo que haría imposible ir al arbitraje porque el proceso en sí está viciado. Eso todavía hay que evaluarlo, yo desconfío de eso, pero esa es una opción más razonable que tratar de convencer a una empresa que ha gastado miles de millones de dólares de reducir mucho más su ganancia y de seguir poniendo la inversión. No, pero si no la convences, la nacionalizas y luego haces otros contratos. Mi pregunta es, antes de llegar a los contratos, antes de llegar a los contratos, no invierten en Venezuela, no invierten en Arabia Saudita, no invierten en países que tienen otro sistema. Siempre, no invierten en México, no invierten en Brasil, en Colombia, donde hay guerrilla. Pero para ti tienes que darles las bases de un negocio rentable y si aquí los estás diciendo que tienen que meter la plata para no ganar nada, entonces no se van a interesar. Con empresas nacionalizadas sigue habiendo ganancias, ya no tan grandes. Mi pregunta es, Álvaro, ¿quién pone el 41% de los costos de inversión? ¿Quién va a pagar la producción para llegar a la utilidad de ese 90% sobre las utilidades que tú dices? Si ahorita ellos están poniendo la plata, los costos operativos, han capitalizado, han invertido en inversión, ¿quién va a poner eso cuando las empresas extranjeras se vayan? Y encima cuando se vayan con arbitrajes de por medio, porque no es que van a decir, bueno, toda esa plata la hemos perdido en aras de fortalecer a la sociedad boliviana, como son tan altruistas, sobre todo los petroleros, no se puede esperar eso. Entonces, ¿quién va a poner esa plata para que opere una empresa nacionalizada? Y mi otra pregunta es, luego del descalabro social de octubre, etc., donde se nos han cerrado puertas claramente el 18 de diciembre, se nos ha cerrado el mercado de California, ¿dónde vamos a conseguir? No, Chile simplemente era el paso hacia California. Lo que pasa es que la política hace, ha utilizado el tema de Chile para estropear un negocio que podía haber sido muy saludable. Eso está en duda, ¿no? No, no está en duda porque son 10 mil millones de dólares. Es la materialización de tus sueños, de lo que tú has dicho que podía ser una empresa nacionalizada, era 10 mil millones de dólares en 10 años. Es decir, eso nos hubiera dado el NG Pacífico con el 18% de las utilidades. Había que vender a Estados Unidos, pero la política hace de que por esas xenofobias y esas necesidades políticas que tienen ciertos sectores, los negocios nos sirvan. El Estado pudiera vender. ¿A quién va a vender el Estado? ¿A todos los dólares en 10 años? No. Era 10 mil millones. Pero ¿y por qué se lo callaron? Porque las cifras que manejaban no eran de 60, de 80. ¿De ganancia para el Estado? ¿Estaban publicadas? Para el Estado, no. Jamás se dijo cuando se nos dijo, ya no hay negocio, entonces se nos habló de los 10 mil. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera publicado la cifra? No hubiera habido convulsión. ¿De dónde vamos a sacar recursos para operar en caso de nacionalización? ¿Quién nos va a prestar? ¿El Fondo Monetario Internacional? ¿El Banco Mundial? ¿Quién nos va a prestar? Del mismo lugar que obtienen estas empresas. Pero ¿tú crees que después de un proceso de nacionalización donde tú no le das seguridad jurídica a una empresa... Oye, pero si nacionalizas vas a nacionalizar con la ley. Tienes que apoyarte en la ley. Comenzando por lo que decía el Freddy y acabando con la propia violación de ella de los contratos. Es en base a la legalidad... O sea, ¿a las mismas empresas a las que les vas a dar una patada en el trasero vas a pedir que juega? Del mismo lugar que ellas han obtenido su dinero. ¿Tú crees que ellas traen así en su bolsillo el dinero? ¿De dónde traen? ¿Cuál es ese lugar? ¿Los organismos de crédito internacional? ¿Y tú crees que los organismos de crédito internacional, mostrando que no les damos ninguna seguridad jurídica a las empresas, nos van a prestar dinero para que el Estado administre? O inversionistas privados también. ¿Qué inversionistas privados, Álvaro? ¿Los estamos votando? Porque este es un negocio. Ya tienes tú asegurado 56 trillones de pibes cúbicos. Están ahí, ya lo han descubierto a las empresas extranjeras. Gracias, empresas, por haber descubierto. Y Álvaro, de aquí a 10 años vamos a estar protestando contra el Banco Mundial que nos ha prestado a 50% de... ...y organizar al Estado como productor, explorador y concesionario con empresas extranjeras que también quieran ganar. El tiempo nos está matando. Hay dos posibilidades y creo que estamos hablando solo de una. Una posibilidad real es tener una relación digna, relativamente equitativa, de pago de impuestos si las empresas se quedan. Y es a lo que está apostando el proyecto del presidente Carlos Mesa. Pero eso me parece súper interesante. Y los otros tres proyectos que hay presentado en el Congreso con excepción del proyecto del MAS. Incluso el proyecto del MAS, aumentando regalías en el caso del MAS. Bien, esa es una opción real. Y tenemos creo una serie de argumentos para que el Estado boliviano, nuestro gobierno, a nombre del Estado, negocie con las empresas. Opción uno. La opción dos es la nacionalización con los riesgos, con las advertencias que ustedes están formulando. Pero esa es otra opción. Yo creo que si cada uno de nosotros en su vida particular partiera con los temores que los compañeros de la frente tienen, no hiciéramos malos negocios porque siempre estaríamos temerosos, no yo tengo que asegurarle a él las ganancias de esto y lo otro pensando menos en nosotros y pensando más en la otra persona. Es decir, pensando más en asegurarle la ganancia al otro en vez de la ganancia nuestra. Yo creo que finalmente sobre este tema tiene una, reitero, una fundamental responsabilidad el gobierno. El gobierno debe empezar a responder estos asuntos de los que hoy hemos hablado, de los que nadie ha quedado absolutamente convencido, pero es el gobierno el que tiene la información oficial. Efectivamente los contratos pueden ser anulados, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente han violado el artículo 30. Y no lo está haciendo y cada vez estamos más cerca del referéndum. Y cada vez estamos más cerca de la aprobación de la ley de hidrocarburos y todavía no tenemos claridad sobre estas cosas. En todo caso, esa división medio rara que has hecho de los de acá y los de enfrente, aparente... Lo has hecho vos siempre. El tema es que cuando yo hacía así, así, me estaba refiriendo a otros así, así. Aquí parece que nosotros somos los relaciones públicos de las petroleras y que queremos temblar un poco en torno a lo que podría pasarnos. Lo que pasa es que, con todo cariño, con todo respeto, decirte que la jurídica, es decir, la ley, la ley, tiene que servirnos a todos. Es decir, yo sería muy feliz, créeme que sería muy feliz, si el gobierno nacionaliza los hidrocarburos, si las empresas se van a sus casas, si vienen otras empresas y dicen muchachos, qué bien, ahora nosotros queremos en prestarles plata y ustedes exporten y nosotros consigamos mercados y nosotros nos fortalezcamos. La verdad es que yo sería el hombre más feliz si eso ocurra. De eso se trata. ¿No es cierto? Pero también sería muy feliz, muy feliz, si todos viviéramos en paz, si mañana no venían huelgas y si los ángeles bajaran del cielo, sería el hombre más feliz. No va a ocurrir. Baja, pero no los ves. El problema es que no tienes fe. Mario, Mario, una cosita rápida sobre... Pero eso no va a ocurrir, Freddy. Es para eso esta discusión, es para eso este análisis que hacemos. Dejemos de pensar con las hormonas. Es bien bonito el discurso de, pues, abajo las empresas, que nos devuelven. Es lindo, es exultante, cantemos el himno todos, etc. La realidad es otra, Freddy, lamento decirte. Sobre los temores, yo también quisiera complementar algo. Es decir, no es que a mí me dé pena que no ganen lo suficiente las empresas transnacionales, ni de que yo quisiera, digamos, que vivan bien, que hagan buenos negocios y todos felices. El tema es que, entre el rango de posibilidades que yo veo, no veo nacionalizar y ganar y seguir aquí y perder. Lo que yo estoy viendo es que perdemos si nacionalizamos. Pero no perdemos poco, perdemos todo. Porque los mercados se nos cierran, porque la inversión desaparece y porque vamos a recibir una empresa que ya va a estar quebrada prácticamente al nacer. Entonces, mi temor es o nada o esto. ¿Sabes qué? Hay un ejemplo en Bolivia. El año 2000, cuando prevalecía en Bolivia un ambiente de que la inversión extranjera era sacrosanta, que eso era el destino y eso era natural y que había que resignarse a ello, los cochabambinos, la plebe cochabambina se insurreccionó, votó una empresa extranjera, que le está haciendo ahorita un juicio. Y se quedaron sin agua. Y ojo, se dijo que en esa época ya hasta los mercados se cerraron y nadie nos va a prestar plata. ¿Sabes qué? Es un millón de dólares, Álvaro. Esa empresa extranjera. Estamos hablando aquí de tres mil millones de dólares. Esa empresa local, regional, que expulsó una empresa extranjera, la empresa social, ahora es social, municipal, ha logrado un crédito de casi 30 millones de dólares de los que supuestamente no iban a prestarle jamás a una empresa recuperada de manos de inversiones extranjeras. Le han prestado. ¿Qué? Porque, ¿sabe? El ACAF, si no me equivoco, o el BID, le han prestado. ¿Para qué? Para instalar sistemas de expansión. Ahora, de todas modas, si le pones una leída a los periódicos, no te olvides que la inversión privada extranjera en nuestro país ha caído. Ha caído muchísimo, claro. No, gracias a... Me gustaría saber quién tiene trabajo gracias a inversión extranjera de tus familiares o de tus conocidos. Uh, mira. ¿Dónde será? Todo. Bueno, tenemos que irnos porque tengo que ir a traer la lista de mis familiares empleados en las petroleras. Que les vaya bien. Señores, hasta el martes. Adiós. Buenas noches. Buen programa. Con el auspicio de Toyosa y Entel, hemos presentado...